En Montecristi, dos hombres muertos es el resultado de un accidente de tránsito registrado en el tramo carretero kilómetro 17 Palo Verde. Las víctimas fueron identificadas como Ramón Espinal Castro, de 50 años, y Leonardo Calde, de 45. El informe de las autoridades indica que los dos hombres fallecieron tras impactar su motocicleta con un postel del tendido eléctrico.